Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, comenzamos el día de hoy con Xcry que ha respondido a todos esos streamers que lo andan desmeritando por su nominación a los premios Slam como streamer revelación, comentando que le parece de muy mal gusto que compañeros de plataforma desmeriten su trabajo sabiendo lo difícil que es crecer en Twitch. Visto la mayoría de la gente, os quería felicitar porque no habéis sucumbido a las provocaciones de otros. Obviamente a mí me duele, me duele recibir mierda de parte de gente que traen de foto de perfil a un amigo mío, ¿sabes? O sea, o a un conocido o a alguien que me cae bien. Pero es inevitable, yo en ningún momento me lo voy a tomar personal, ni voy a empezar a llevarme mal con nadie, por mucho que, pues te digo, me venga un c***o random con una foto de perfil de él y me diga cosas por Twitter, me da igual, me la suda. Soy consciente que seguramente en mi fandom pase exactamente igual y haya gente con mi foto de perfil tirando mierda a otra gente y pues es inevitable, es lo que hay, no pasa nada. Pero la gran mayoría estáis con la ley Jason y pues la verdad que os felicito y me alegro muchísimo y ojalá siga así. Al fin y al cabo son unos premios que pues obviamente es bonito recibir, te infla el ego un par de días y pues te crees el más vergas, pero pues ahí queda, ¿no? No es como que te decida tu vida para siempre de que Dios mío, esto me va a cambiar la vida. Son unos premios que un reconocimiento muy bonito y pues un momento muy especial, pero pues hay que dejarlo como lo que son, ¿no? Unos premios y ya está. Karay también nos comentaría que no entiende por qué lo critican por haber crecido con su chipeo con Jerry Moaz y los streamers normalmente cuando pegan su pico es por colaboraciones con otros grandes streamers. Muchos quedamos por tu contenido variado y tu persona, es que yo no sé si la gente que dice eso es nueva o qué, pero me parece muy fuerte que a mí me digan que he crecido por juntarme con alguien más. Me parece muy fuerte, yo no sé si esa gente viven debajo de una piedra o no saben cómo ha ido funcionando Twitch. Estos últimos 15 años, o sea, no, no, no lo entiendo de verdad. Decir que un streamer ha crecido por juntarse con alguien más, estás describiendo al 99% de los streamers. Estás describiendo al 99% de los streamers. No lo, no, no lo comprendo. Karay comentaría que no entiende por qué desmeritan su trabajo, porque él no tiene la culpa de haber crecido por un chipeo y que además no tiene nada que ver que el chipeo se haya dado los últimos meses del año. A lo que finalizaría comentando lo siguiente. Es demasiado crítico contigo mismo. Es que, no es que sea crítico, es que, pues, coño, afecta. No te voy a mentir, o sea, creo que en algún momento de tanto leer lo mismo todo el rato, pues, me lo acabo creyendo, ¿no? Y yo simplemente quería entender, quería comprender por qué tanto desmérito, por qué tanto odio y por qué tanto, tanta negatividad con mi caso, ¿sabes? He crecido por un ship, bueno, en Twitch, la gente crece y se mantiene por juntarse con gente y por estar en ciertas series. Es lo mismo. Que mi crecimiento fue a final del año y no me mantuve, porque tú mismo lo has dicho, porque fue a final del año. Si el año tuviera más meses, hubiera tenido la oportunidad de mantenerme más meses, ¿sabes? ¿Qué le hago yo ahí? ¿Qué culpa tengo? Y lo último que era... Y lo último que era... Ah, que todo mi fandom tienen ocho años. Pues, ¿qué quieres que te diga? Tremendos millonetis, ya desde los ocho años. Cuando crezcan van a ser, van a ser multibillonarios todos. Si con ocho años ya me dan treinta y dos mil suscriptores, pues cuando crezcan ya no sé qué esperarme. Me meto a TikTok, hago live y cada día, que si un coche, que si tres leones, veinte globos aeroestáticos, ochenta mil millones de hot dogs. Es una locura. Pero de nuevo, lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy afirmando, por favor, que quede aquí. De verdad y de corazón os lo digo, no lo digo por quedar bien. Realmente me llevo bien con la mayoría de stream. Y bueno, seguramente se preguntarán quiénes han sido estos streamers que han criticado a Cry públicamente sobre su nominación a los Slam. A lo que uno de ellos sería Aldo Geo, diciendo que Molly merecía más la nominación que él, si en estadísticas se basaban. Molly también sería criticada por esto, pero ella, mediante un tweet, diría que no tiene nada en contra de Cry y que al contrario, le alegra muchísimo su nominación. A lo que volviendo con Aldo Geo, este sí sería bastante tajante en su último directo y comentaría lo siguiente. Molly tuvo un pico y se mantuvo en ese pico. Molly tuvo un chingo de seguidores durante el año. Este año fue mucho de Molly también. Ok, a lo mejor se vio opacado por el año que tuvo Roger, por el año que tuvo, bueno, por el cierre de año, los meses que tuvo Cry. Ok, dijeron, es de muy pocos meses. Amigos, Cry es de no más de tres meses. O sea, a lo que yo voy es de... Hay mucha controversia en el ámbito en qué se basaron para decir lo que dijeron. Porque no hay relación. A Molly llegaron y le dijeron, es que fueron de muy pocos meses tu crecimiento. Cry no fue un año así. Roger, güey, fue todo el año. René Gould fue todos los meses que duró streameando. Roger, desde que regresó, empezó a hacer ese pedo. Ok, eso sí, ahí déjamelos. Están ahí porque están ahí. Deben de estar ahí. Pero si vienes y me dices que Molly no está aquí, que está uno de la Kings League por encima de alguien que tuvo un año de puro crecimiento, un año de puro número positivo. Pues ya no cuadran las cosas en cuanto a tu criterio, ¿sabes? Porque si nos vamos a los charts, a las tablas, güey, Molly tiene puro positivo, güey. En ningún momento... Nunca vimos a Molly estar en los 5.000, 6.000 viewers y bajar hasta los 1.000. ¡No! Comentaría Aldo Geo que esta nominación de Cry es para atraer un público más amplio al evento que el de Crystal Molly y finalizaría comentando lo siguiente. Hey, te entiendo. Cry llegó a los 500.000. Cry esto, cry aquello. Ok, pero a Molly me la está sacando de la competencia por supuestamente en los meses. Que fueron pocos meses de crecimiento. Pocos meses no fueron. Ok, las cosas... Creo que sus estadísticas están mal. Pocos meses lo del boom de Cry. Las cosas como son. Cry tiene pocos meses con su boom. Que ya lo hayan metido aquí, pues para numerear el evento, es otra cosa, ¿sabes? Ahí está el punto. Que estén metiendo a gente de la Kings League, por ser de la Kings League, en los cuales tuvieron un pico, pero ahora ese pico ya no lo tienen. O su pico bajó demasiado. Tampoco cuadra con las cosas que dicen. Entonces, nadie se... Obviamente, por eso, güey, nadie se tragó ese cuento de lo de Molly. Por eso, cuando estábamos hablando con Molly, güey. Todos estábamos indignados y estábamos como de qué verga. ¿Sabes si es a lo que yo voy? Si se basaran en estadísticas, ¿a qué habría más stream? Metanme a mí, güey. ¿Cuántos seguidores tuvimos en Twitch este año? Como 800 mil. No mames, qué asco. Entonces, las estadísticas que ellos están tomando no funcionan para todos. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen justa esta nominación de Cry y la exclusión de Crystal Molly de los premios S-Land los leo aquí abajo en los comentarios? Por otro lado, también tenemos otra polémica que se hizo bastante fuerte el día de ayer con los S-Land, y es que unas streamers llamada Princesita y Paracetamor habrían recalcado la falta de streamers mujeres en las nominaciones de los S-Land y dirían que habría que hacer una categoría para solo mujeres y esto traería un revuelo de opiniones que dieron mucho de qué hablar. Muy buenas noches, me gustaría hablar sobre una cosa que he estado comentando en stream y es que, bueno, son los premios S-Land y todo el mundo está hablando de ello, así que, pues, yo también he dado mi opinión, he dado bastantes críticas, bastantes propuestas para implementar el año que viene, aunque probablemente no me hagan ni caso, pero, bueno, ahí las he dejado. Y, bueno, entre unas cosas y otras hemos estado hablando de la representación femenina en los premios, ¿no? Y, bueno, hemos estado viendo cuántos hombres han sido nominados y cuántas mujeres sin tener en cuenta los clips y los enfados y tal, teniendo en cuenta simplemente streamer IRL, streamer promesa, streamer revelación, tal, teniendo en cuenta las categorías profesionales. Y, bueno, hemos llegado a la conclusión, hemos medido, hemos contado y básicamente hay un 93% de hombres, 93,3, sí creo que 93,3 de hombres y 6,6% de mujeres. Es decir, creo que había como 56 hombres y 4 mujeres o algo así aproximadamente, vamos, que pocas mujeres. Y, pues, nada, hemos estado comentando stream, comentando de que quizá es una consecuencia de los estereotipos de género, ¿no? De cómo nos hemos criado las mujeres y los hombres y tal. Y mucha gente me decía que no, que no tenía nada que ver y que nadie obliga a nadie a hacer streamer o no o hacer un contenido u otro. Entonces, nada, me gustaría saber vuestra opinión y por qué creéis que se da esto. Es decir, por qué creéis que simplemente hay un 6% de representación de mujeres en los premios y crear un poco de debate al respecto, porque creo que no he visto a nadie hablar de esto. Sobre todo a la gente grande, no he visto a nadie hablar de esto y, bueno, quizá es un debate interesante, porque ya no estamos hablando de un 75, 25, no estamos hablando de un 80, 20. Estamos hablando de un 93,6, es decir, algo bastante visible, palpable. Aunque, en mi opinión, tienen bastante que ver con el fútbol, porque muchos streamers que han salido tienen que ver con el ámbito del fútbol y ya sabemos que en eso es pregominan los hombres. Pero dejando eso también un poco de lado, igualmente hay poca representación femenina y me gustaría saber qué opináis. Y, bueno, precisamente hablando sobre este tema, le preguntarían a Selín, otro streamer que ha tenido un crecimiento exponencial durante este año y esta sería su respuesta. Y, bueno, precisamente de Grefg hablaría sobre toda esta polémica comentando que quiere dar una categoría de mejor streamer femenina, generaría más polémica que soluciones, ya que para el mundo de los stream hay las mismas posibilidades para ambos bandos. De mejor streamer femenina, primero, creo que es una decisión que tienen que tomar las streamers, ¿de acuerdo? Creo que es una decisión que tienen que decidir las mujeres, las chicas, ¿de acuerdo? Y luego creo que esa categoría, de alguna forma, traería más cosas malas que buenas. O sea, esa categoría generaría algo totalmente contrario a lo que se querría creando esa categoría. O sea, la gente abriría el debate de si un streamer tiene las mismas facilidades que una streamer y empezaríamos un debate que sería trending topic 14 días en Twitter. Y probablemente se conseguiría un efecto contrario, malo y adverso a lo que se querría creando esa categoría que es premiar a las chicas y que se aplauda y que todos estemos contentos. También Grefg estaría leyendo un tuit de Chaudownia donde diría que cada categoría debería tener las estadísticas de los streamers para validar quién es el que tiene mejor posicionamiento según su categoría. Lo que Grefg diría que sería una muy buena idea, pero generaría muchísima toxicidad. ¿Qué creéis que pasaría si en cada categoría nosotros publicáramos la lista de las estadísticas? Y si publicas la lista de las estadísticas, ordenas a los streamers del primer nominado al último. Os invito a que me digáis en el chat qué creéis que pasaría en las redes sociales. En un mundo ideal, en un mundo ideal, molaría que fuera tan transparente y tan positivo. Pero ya te digo yo que si en streamer del año enseñamos las estadísticas de cada uno de ellos, los fandoms, las comunidades y ya no fandoms sino todo el mundo se pondría a comparar de una forma asquerosa a todos. Y además habría una influencia en el voto de la gente abrumadora. Y creo que sería mucho peor. Yo entiendo el punto de el único francés que me cae bien en el mundo, que es Sadoune. Molaría ver la tabla. De Grefg también comentaría que hubo un streamer que le escribió para preguntarle por qué no había quedado seleccionado para el streamer revelación, a lo que Grefg comentaría lo siguiente. Por ejemplo, hoy ha habido un streamer que me ha contactado por MD y me ha dicho Grefg, ¿cómo puede ser que no esté en streamer revelación con el año que he hecho? Le he explicado el motivo, le he explicado el crecimiento que había tenido y le he dicho Hermano, eres el siguiente en la lista que hubiera entrado en streamer revelación. Eres literalmente el número 11. ¿Vosotros creéis que esa persona se ha ido más contenta después de recibir mi respuesta? Porque yo creo que esa persona vivía mejor en la ignorancia de decir ¿Por qué no me han metido en streamer revelación? Que sabiendo que se ha quedado a un puesto de entrar en streamer revelación. Pero bueno, me ha preguntado y yo por privado se lo he dicho. De hecho, cuando me ha preguntado le he dicho al equipo Oye, pasadme la lista de streamer revelación. Que quiero ver el siguiente, el número 11. ¿Quién era? Efectivamente era esa persona. Una locura, chavales. Una locura. Y para finalizar, The Grefg comentaría que lo bonito de estos SESLAN es que la gente puede votar de manera ranqueada. Pero que siempre estará por encima del tema estadístico para cada elección. Yo ya lo expliqué ayer, pero una de las cosas que creo que son más bonitas de los SESLAN este año Es que las nominaciones son en base a pura estadística. Pero los votos son en base a criterio personal de todos los votantes. Tanto vosotros como los votantes profesionales. Y creo que el SESLAN tiene que ser eso. Tiene que ser una combinación entre estadística, entre objetividad y entre el criterio de toda la gente que vota. Y a mí me parece una combinación muy bonita. Pero si publicáramos las tablas y las estadísticas de cada categoría, se armaría una toxicidad y una comparación. De hecho, yo una de las cosas que insistí a la hora de presentar los nominados y hacer las votaciones era que no podíamos presentar a la gente en orden estadístico. Tenía que ser en orden alfabético, como lo hicimos, o en orden aleatorio, como está en la página web. Porque si no, iba a ser una locura. Porque poca gente se pone a comparar todas las estadísticas. Poca gente dedica tres horas como el Chocas a comparar la estadística de cada streamer del año. La gente vota y vota al que le gusta. Hace el voto rankeado y dice, pues este me gusta más, este me gusta menos, este me gusta tal. Y ya está. Y eso es lo bonito. Porque las estadísticas ya están para las nominaciones. Y creo que este año hemos encontrado una combinación muy buena. Bueno chicos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Los leo aquí abajo en los comentarios y déjenme su opinión sobre lo que piensan sobre las streamers féminas que comenzaron a amenazar a TheGrefg que había pocas mujeres. También recuerda dejar tu buen like si te ha gustado este video y comparte para que lleguemos a muchas más personas. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Adiós.